Un enorme y fructífero aporte, entre otros, que nos obsequió nuestro Libertador para consolidar la vigencia y autonomía de la naciente Casa de Estudios. Sobre José María Vargas y su influencia en la vida universitaria republicana, necesitaríamos un incalculable periodo de tiempo para plasmar su considerable e inmensa contribución en tales ámbitos. Podemos resumir la grandeza de la red, al ponderar su legado, ya que en él y en su pensamiento y acción se ha sostenido la Universidad Central de Venezuela, tal y como lo expresó nuestro gran poeta Andrés Eloy Blanco. Cito, Vargas no es solamente un grande hombre, no es simplemente el más puro de nuestros magistrados. Vargas es una hora, una hora en un reloj, una hora pasada, presente y futura, cíclica, declinante y vigente, en órbita sobre nosotros, una hora que suena con periódica angustia en la conciencia venezolana. Fin de la cita. Con tan hermosas y profundas palabras, de los amados poetas consideramos el eterno agradecimiento que los universitarios le rendimos a tan eximia figura. Siendo Vargas nuestro primer rector, junto al pensamiento libertario de Simón Bolívar, crece y nace la universidad republicana, democrática y autónoma, y comienza desde ese entonces el camino hacia los avances que en educación, ciencias y humanismo van incorporándose, y haciéndola crecer y transcurrir de sus 300 años de historia. Una institución en la que se ejerce sin sometimiento externo el análisis crítico de la realidad nacional, teniendo como fundamento la investigación científica y la libre reflexión, siempre en la búsqueda de la verdad. A Vargas le debemos nuestra permanencia en la historia, como la ilustre e imperecedera casa que vence la sombra. Y en los tiempos actuales, en que desafortunadamente los valores declinan, en que a diario se los cuestiona, en que el país se convierte en un laberinto, en el cual el poder desmedido se superpone a cualquier norma, a cualquier principio resulta edificante, constatar que en nuestra Universidad Central de Venezuela ha existido y perdonará por siempre una inmensa reserva de talento, de moral, de trabajo sostenido, de creación, de honestidad, de sublimes valores éticos, que le agradecen y garantizarán su vigencia y su prestigio por siempre. Por tales razones, nada ni nadie nos hará desviar de tales principios, y estaremos aquí para defender su existencia y su permanencia, como la mejor casa de estudios superiores del país y una de las mayores relevancias de Latinoamérica. Y es en esta alma mater, en la que con el más grande orgullo y satisfacción he vivido la mayor parte de mi vida. Desde los tiempos de estudiante, luego en la vida profesional y docente, y pasando luego a ocupar importantes cargos, como decana, secretaria, hasta convertirme en la primera mujer rectora. Llevo en lo más profundo del corazón a esta, la ilustre Universidad Central de Venezuela, la que he defendido y la que le he dedicado mis más grandes esfuerzos para preservarla. Durante este camino, dentro de la universidad, lo reitero, las necesidades y controversias han sido muchas. He resistido con honestidad y fortaleza un cúmulo de adversas actitudes y mantenido la permanencia en todas mis funciones docentes y administrativas ante los peores años de gestión gubernamental que ha padecido Venezuela y que han incidido factíficamente en su desarrollo. He tenido que afrontar inincontables ocasiones rivales que, desde dentro y fuera de la universidad, me han injustamente atacado. Y ante tales hechos, he mantenido una conducta serena y una actitud honesta, consciente, pero fuerte, decidida y contundente a la hora de defender mis principios junto a la ilustre y descentenaria casa que represento. Sería injusto, igualmente, no reconocer que para lograr mis objetivos y transitar tan árduos caminos, me han acompañado siempre apreciados amigos de antes, compañeros de trabajo que me han brindado en todo momento de manera desinteresada su apoyo y su gentil colaboración, aspectos que celebro con genuino agradecimiento. Con suma satisfacción puedo expresar que la universidad me ha brindado la oportunidad de ser de útil, de trabajar incansablemente por el beneplácito de la colectividad que la conforma, de elevar mi voz cuando ha sido necesaria mantener, de sentirla en su sitial que le corresponde y de conservar en alto su dignidad, que es la misma dignidad de todo usevista, y es también la dignidad de la patria, que reclama imperiosamente respeto y libertad. Para todo ello, no ha existido obstáculo alguno que haya impedido llevar a cabo nuestra consigna de vida universitaria, en que la voluntad de servicio hacia la Universidad Central de Venezuela ha estado permanentemente presente. Con estas francas palabras que sencillamente expongo, le rindo un humilde, pero espontáneo y sincero tributo a la Universidad Central en la celebración de sus 300 años de creado. Al rememorar a Bolívar y a Vargas, nos viene a la memoria también la innumerable cantidad de excelso personal que han surgido de nuestra universidad. Me sería imposible hoy señalar y detallar estas valiosas figuras, que han sido y son parte implícita de la historia de la Universidad Central de Venezuela. Pero no por ello los olvidamos, al contrario, desrendimos con nuestro recuerdo el imperecedero reconocimiento de su paso por la Universidad Central de Venezuela y por los indegables frutos que su presencia y su magnífica labor a través de todos estos años le otorgaron y prolegaron a esta su casa. Para todos ellos, estén donde estén, nuestro eterno agradecimiento. Al conmemorar esta magna fecha de tres siglos de existencia del UCB, el Consejo Universitario, en su sesión ordinaria del día miércoles 20 de octubre del 2021, aprobó la creación de la Orden 300 años de la Universidad Central de Venezuela, en sus menciones de derechos humanos, preservación medioambiental y de innovación académica científica y tecnológica, con la cual nos permitimos premiar y enaltecer a valiosas personas de nuestro mundo académico que han dejado muy en alto el nombre y el prestigio de la UCB, distinguiéndose en el ejercicio de su misión y por los valiosos esfuerzos en beneficio de la institución. Por mi condición de rectora, presido en función de Gran Canciller el Consejo de la Orden, que la conforman distinguidos profesores, doctor Nicolás Bianco, vicerector académico, doctora Manuel Montemuzmán, secretario y vicerector administrativo encargado, magíster y colectólogo, Juan Carlos Barreto, director del Centro para la Paz y Derechos Humanos, padre Luis María Olazo, doctor Gilberto Buenaño, director del Centro de Estudios Integrales del Ambiente de la UCB, doctor Félix Tapia, gerente del Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico, doctora Olga González Blanco, secretaria ejecutiva de las órdenes UCB y el barciller Dari Sosa, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela. Expreso mi agradecimiento a los miembros de la comisión que les corresponderá la labor del otorgamiento de los respectivos galardones, luego del cumplimiento de los procedimientos y requisitos para su distinción, especialmente a la doctora Olga González Blanco, quien en su condición de secretaria ejecutiva de las órdenes de la UCB presentó ante el Consejo Universitario el proyecto para su creación. Gracias muy sinceras al profesor Raúl López Moreno, director de nuestro oficio universitario, patrimonio artístico de la Nación, así como sus apreciados integrantes que como siempre nos acompañan en todas las actividades que realizamos. El 22 de diciembre de 2021 es y será una fecha inolvidable que perdurará por siempre y en todos nosotros. La mantendremos en nuestros corazones por múltiples razones, sobre todo porque tenemos el privilegio de ser testigos y presenciales protagonistas de esta manera fecha. Al ratificar nuestra satisfacción por este maravilloso acto, formulamos votos por el bienestar de quienes conformamos a esta gran familia. Al mismo tiempo, reiteramos la voluntad de mantener digna a la universidad en defensa de su carácter autonómico y de continuar siendo partícipes de la tarea hacia la conquista de un país de plena democracia y auténtica libertad. Finalmente, reitero que en nuestro trayecto universitario y ciudadano la voluntad de servicio siempre ha estado presente y que hoy todos expresamos nuestro sentimiento, agradecido a la presentenaria Casa de Estudios por lo que somos y por la que continuaremos creciendo, lo que nuestro intelecto, nuestro espíritu y nuestro corazón consideren necesarios para que permanezca encendida la lumbre de fiel prioridad y que ha iluminado los momentos de mayor penumbra que sobre ella se han hecho presentes. No olvidemos nunca que la ilustre y decentenario Universidad Central de Venezuela perdurará por siempre como la casa que vence la sombra, cultura de luz y paz, libre, plural, democrática y por siempre autónomo. Muchas gracias. 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 Gracias.